¡Muchas gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Z! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 La línea, Mauro, la línea. ¡Vamos! ¡Vamos saludar! ¡Amica! ¡Franco, debes saludar! ¡No! ¡Va a ser, está bien! ¡Vamos! ¡No pasa nada, no pasa nada! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada, no pasa nada! ¡No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada! ¡Listo! ¡Fuego! 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 Para adelante, no sé. ¡Arriba, arriba, Fran! ¡Arriba! 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 ¡Venga! ¡Venga, Arriba! ¡Vamos a entrar con el final! ¡Venga! ¡Fue ahora! ¡Venga, Agarre! ¡Venga, rápido!